Amigos de WIPI TV, es un placer para mí estar aquí con ustedes. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, él es Rafa Pavón, y nos viene a presentar su nuevo sencillo Aléjate de mí, que tuvo una colaboración con el músico y cantante Pedro Capón. Por favor, la tijana. Sí, sumamente contento de estar aquí. Primero que todo, estamos promocionando mi nuevo sencillo Aléjate de mí, que es parte del EP de Dialogue. Son cinco temas, cinco géneros diferentes. Uno de ellos es este tema, que es bolero, fusionado con trap. Se hizo junto a Pedro Capón, una persona que admiro y respeto muchísimo. Creo que le da otra perspectiva a las relaciones. Siempre el hombre tiende a hablar de la mujer, pero no se ve el hombre autoevaluándose y echándose el muerto encima, como quien dicen. Es una canción muy rítmica, yo la estuve escuchando. Tiene bastante bolero. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Para ti. Pues, hermano, es sumamente gratificante. Yo creo que siempre que me salgo de la norma o me salgo de la tendencia, me lo disfruto el doble. Así que es un tema que me disfruta mucho el proceso y que me siento bien a gusto con el sonido que quedó al final. En el disco tengo más de 12 géneros musicales distintos. Creo que siempre me van a ver en esas. Yo no me considero un artista de un solo género, me considero un artista de la música y me gusta hacer música. No me gusta simplemente atarme a un solo género, un solo sonido. Dicen que los artistas casi siempre se inspiran en vivencias que han tenido, ¿no? ¿Es el caso de Rafa? Totalmente. Yo me inspiro de mi vivencia, me inspiro de mi entorno. Yo creo que de una misma historia uno puede sacar 10 versiones. ¿Qué viene para Rafa en el próximo año, independientemente de los discos, independientemente de los EP? ¿Presentaciones, giras? Pues mira, el año que viene comenzamos con la gira, con la gira conceptual ya que va de la mano con el álbum. Estoy súper entusiasmado, estamos preparando todo para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo diferente y único cuando empezamos a hacer la gira.